La Fiscalía de El Salvador ordenó la captura de 166 presuntos integrantes de pandillas, localizados en los departamentos de San Miguel y Morazán durante la madrugada del 24 de febrero. A los capturados se les acusa de al menos 115 delitos, entre ellos 27 homicidios. Vamos a resolver 27 homicidios, 35 casos de extorsiones agravadas, tenemos 48 casos también de proposiciones y conspiraciones del delito de homicidio agravado, tenemos también feminicidios, también lo que es relacionado al tema de drogas, es decir, además de lo que es el delito de organizaciones terroristas que se le atribuye a las 166 personas que esperamos tener también una buena efectividad por parte de la policía para estarlos presentando ya ante los tribunales. El operativo fue llevado a cabo en 14 municipios de los dos departamentos, entre ellos están San Francisco Gotera, en Morazán y la cabecera de San Miguel. La fiscalía además declaró que eran uno de los grupos más violentos en las zonas. Este es un reporte para laprensagráfica.com.